La Procuraduría General de la Nación adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el OCAD PAS por cerca de 250 mil millones de pesos. La Procuraduría General de la Nación adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, vivializados, priorizados y avalados por el órgano colegiado de Administración y Decisión PAS o CAT PAS. La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar las ocurrencias de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías en proyectos por cerca de 250 mil millones de pesos ubicados en municipios priorizados para el posconflicto PDET en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Zar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Rizaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. El Grupo Especial de Seguimiento de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD PAS por más de 437 mil millones de pesos y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y 2 investigaciones disciplinarias. Adicionalmente, y de acuerdo con diferentes hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría avanza en 12 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD PAS por parte de funcionarios del Fondo de Colombia en PAS, el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las Gobernaciones de Cauca y Caquetá y de las Administraciones Municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.